El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa. El primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el primer capítulo de Daenerys en Juego de Tronos y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta Balaena Velaryon en Twitter y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que muy contenta. Creo que este episodio... Hay mucha chicha, hay mucho que comentar. Además, se nos abre un abanico impresionante, empezamos a conocer lo que hay más allá de Poniente y la verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de comentarlo. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que es un capitulazo, es un poco más largo que los anteriores, pero es que cuenta muchísimas cosas. Daenerys es un personaje fundamentalísimo en Canción de Hielo y Fuego, así que estoy deseando ya por fin analizar este capítulo. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, sí, como habéis dicho todos, pues Daenerys al final es uno de los personajes principales y sin los cuales esta historia no podría tener mucho sentido. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta el inicio de la historia de la que luego se convertirá en la madre de dragones. Como todas las semanas, ya sabéis que, pues, para nosotros vuestra participación es primordial y, pues, os animamos como siempre a que nos hagáis llegar vuestras preguntas sobre los diferentes capítulos que vamos analizando, bien sea nuestro Twitter, arroba la canción pod, o a través de Facebook, en el cual nos podéis encontrar también como La Canción Continúa, o a través de nuestro mismo correo electrónico, que es lacancioncontinuapod arroba gmail.com. Pues son diferentes maneras que tenéis de hacernos llegar, pues, vuestro contenido. Además, a la persona que, pues, a la pregunta que más nos interese, usualmente lo que trataremos es de pediros la pregunta en audio para que de esta manera podamos incluiros un poquito dentro del programa. En este caso, en esta semana, pues, tenemos a una invitada que se podría decir que es una invitada especial. Es Eréndiz, del podcast de Regreso a Hobbiton, que es el podcast de la Sociedad Tolkien Española, que, por lo menos, yo me declaro seguidor de ellos y sé que muchos de nosotros aquí en el podcast les seguimos. Y, pues, en este caso, tiene la siguiente pregunta. Buenas a todas. Pues, lo primero de todo, un placer estar aquí. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a La Canción Continúa. Gracias por tenerme aquí. Soy Eréndiz, de Regreso a Hobbiton. Espero que algunos nos escuchéis y nos conozcáis. Y, si no, pues, buscadnos por las redes. Y, bueno, quizás mi pregunta al releer este capítulo, que hacía mucho que no lo releería, es saber qué pasó con el resto de los hombres que salvaron a Dani y a Viserys. Porque se nos habla de Saint-Willem, pero no se sabe qué pasa de los otros tres y de Laia. si tomaron otros caminos, si les dejaron a su suerte, si murieron con Saint-Willem, si murieron en el camino. No sé. Y siempre me he preguntado porque parece que Daenerys, bueno, tiene apoyos en Dorne, como vemos más adelante, pero parece que no tiene muchos apoyos en este punto de la historia. Vamos, no lo parece, no los tiene. Y siempre me ha picado un poco la curiosidad. No sé. A ver qué pensáis vosotros. Un abrazo. Vale. Pues frente a lo que nos preguntaba Erendis, frente a todo lo que llegué yo a leer y a consultar en lo que son diferentes webs y demás, tenemos que a la única persona a la cual le dan nombre dentro de las personas que sacaron a Daenerys y a Viserys de Roca Dragón es a Sir Willem Darry, que en ese momento era el castellano de Roca Dragón. y en lugar de rendir a los príncipes a Stannis cuando fue a conquistar el castillo, pues decidió tomar a Daenerys y a su hermano y llevárselos fuera, llevárselos a esos. En este caso, pues huyeron directamente a Braavos en donde pues encontraron refugio en la casa, en la primera casa que vemos, que es esa casa de la Puerta Roja de la cual se nos hablará más adelante y pues nos damos cuenta que también en este caso pues fue Sir Willem Darry fue visitado por Oberyn Martell y vemos que ahí se empiezan a fraguar eso que también nos pregunta Erendis, que son esos apoyos que en este capítulo vemos que realmente pues Daenerys no está apoyada por nadie más que no sea pues Illyrio, el magister Illyrio Mopatis y que todos vemos desde el inicio que si hay algún apoyo siempre va a ser con el mismo el mismo Viserys no lo hace ver si hay algún apoyo hacia Daenerys es un apoyo que va a tener una necesidad por detrás un vale nosotros vamos a darle la mano a estos dos príncipes por así decirlo pero vamos a siempre querer algo de regreso en cuanto ellos recuperen si es que recuperan el trono en algún momento por lo tanto pues tenemos que realmente los apoyos de los príncipes por así decirlo de Rocadragón son totalmente benéficos para la persona que te los está dando porque siempre van a ser de que quiero algo de vuelta y pues que nunca se nos dice porque nos dicen que salieron de Rocadragón con ellos dos tres pues cuatro personas salió el Sir Willem salió la haya de cría de los niños y salieron tres personas más de las cuales nunca se nos dice un nombre y realmente se nos dice que en cuanto muere Sir Willem estas personas huyeron por así decirlo pero no nos o sea que huyeron las personas que estaban en la casa no nos dicen si son precisamente estas otras personas que estaban con ellos y que huyeron con ellos de Rocadragón frente a esto chicos pues vamos a a debatir que creemos en este caso que ha pasado Javi cuéntanos a ver hay dos opciones que con respecto a este tema cuando analicemos siempre en estos podcast que hablamos de Juego de Tronos sabemos siempre que es el primer libro que escribe Martin cuando todavía no tenía muy claro el tamaño de la historia igual aún pensaba que era una trilogía sino cinco libros de luego lo de la idea de seis, siete libros no llega hasta un par de años más tarde entonces bueno siempre aquí cuando además los primeros capítulos como hemos dicho en los podcast anteriores es cuando tenemos más retazos de la carta en 93 entonces pues ya comentaremos luego por ejemplo y Lidio hablando del señor de la luz hay cosas que un poco que nos llaman un poco la atención conociendo el resto de la saga y sobre esto de los criados digo la opción uno es que sencillamente Martin no tuviera más interés en ellos porque no eran personajes relevantes para la historia y queremos nosotros sobreanalizar todo y la otra opción es que sí que sea gente oculta destacada y famosa yo que sé imaginemos que alguno de los sirvientes era un dorniense luego hablaremos en este capítulo de la conexión Dorne-Targerian que es muy interesante bueno podría ser yo creo que son personas con poco relevantes y lo único que me parece más conchicha es si Sam Willen-Darry muere de muerte natural o esa enfermedad fue un envenenamiento provocado por los hombres sin rostro quizás con sueño dulce por eso recordemos que el sueño dulce es un enveneno que se puede servir poco a poco entonces pues esta no es la sección de teorías del podcast ya eso la tendremos luego y con otra teoría bastante más jugosa que esta pero bueno en mi opinión no es una no es una cosa que yo creo que Marti no tiene aquí Waro ningunas en la manga pero quedando libros por publicarse así que no seguro no estoy a mí lo que me parece interesante sobre todo es la figura de Sir Willem porque al final si pensamos un poquito además en el capítulo se comenta que Sir Willem da mucho miedo quiero decir siempre está pues gritando y tal y en cambio con Daenerys es siempre muy amable y es curioso porque de alguna forma es como si fuera y lo digo muy entrecomillado como la primera figura paterna que tiene Daenerys antes de eso ella lo único que ha visto es caos y destrucción y su hermano y tal y tal vez Sir William Darry es esa persona que fue amable con ella un adulto que fue amable con ella que la protegió sobre todo teniendo en cuenta toda la relación que había por detrás de Sir Willem Darryl pues con los Targaryen y con el rey Aerys etcétera entonces evidentemente sobre lo que se comenta aquí como decimos no ha aparecido nada con respecto a estas otras personas que acompañaron a los niños Targaryen pero sí que la figura de Sir Willem Darry me parece curiosa por eso tal vez es el primer contacto humano un poco cariñoso que haya recibido Daenerys aunque como sabemos era un hombre mayor que estaba en la cama medio ciego ya enfermo pero sí me ha parecido curioso cuando lo he vuelto a leer esta figura la figura de Sir Willem estoy completamente de acuerdo contigo Bea en que Sir Willem es para Daenerys esta figura más bien paternal que representa el cariño y lo bien que la trataba ella pero se menciona en el capítulo que era una persona que infundía bastante respeto en los demás era muy estricto con los demás y muy cariñoso con Daenerys entonces a mí eso me hace pensar que quizás estos cuatro hombres que siguieron a Sir Willem o sus órdenes cuando escaparon de Rocadragón pues en el momento en el que él murió simplemente se desperdigaron no les convenía a ellos seguir el legado de Sir Willem cuidando a esos muchachos cuando ya había pasado cierto tiempo en el reinado de Robert y yo creo que estarían ellos entre esos criados que les robaron lo que les quedaba y que huyeron yo creo que un poco lo que dice Javi no creo que tenga más relevancia que esa y podemos especular pues que se convirtieron en mercenarios o que se fueron simplemente pero realmente es todo todo especulación y lo del envenenamiento que os he dicho ¿lo compráis o no? porque esto hay gente que dice que sí hay gente que dice que no yo pienso que no pero no estoy nada seguro o sea luego hablaremos si a quien al propietario de la casa de la puerta roja que luego debatiremos igual no le interesaba demasiado que estuviera mucho tiempo por ahí pues los hombres sin rostro además si están en Bravo los hombres sin rostro tienen ahí la sede les mandan su mensajito oye puedes ponerle un poquito de veneno en la comida al hombre este mayor que no se entera ¿eso lo creéis o no? ya digo yo de momento diría que no pero no estoy del todo convencido hombre yo dentro de lo que había leído era que tenía como algún tipo de lo que hoy en día sería como fibromialgia o alguna cosa así en plan una enfermedad muscular que hacía que se le fueran degenerando los músculos y demás no sé yo si eso lo puede causar hombre obviamente lo puede causar un veneno pero pues no no sabremos hasta que Martín algún día no se siente con todos nosotros a contarnos en un mundo idílico exacto yo creo que podría ser porque en canción de hielo y fuego nunca se sabe con lo de los venenos pero realmente ser William era bastante mayor yo me inclino a pensar que simplemente murió por eso porque era mayor y porque estaba enfermo y eso causó pues que los criados le abandonasen y el posterior que el señor de la casa de la puerta roja que ya debatiremos más tarde pues les echase a Daenerys y a Viserys entonces ahora pasamos a recapitular lo mucho que se nos cuenta en este capítulo con el resumen narrado por Beatriz Llevaban casi medio año viviendo en la casa del magíster y aunque ella tenía solo 13 años y era mayor para entender que aquellos regalos rara vez eran desinteresados su hermano flaco con manos nerviosas y ojos color lila igual que los suyos le dijo que el magíster confiaba en que él no olvidaría a sus amigos cuando estuviese sentado en su trono Dani sabía que Ilirio era un gran comerciante y tenía amigos repartidos por las nueve ciudades libres en Baesdodrak y en las tierras que se extendían más allá del mar de Jade se decía de él que jamás había tenido un amigo al que no habría vendido de buena gana por un precio razonable pero no se atrevió a mencionarlo por miedo a suscitar la ira de su hermano lo que él llamaba despertar al dragón Ilirio va a enviar a las esclavas para que te bañen quítate bien la peste de establo Caldrogo ya tiene mil caballos esta noche busca una montura distinta Viserys examinó con gesto crítico sigues igual de desgarbada enderezate le empujó los hombros hacia atrás con las manos que se enteren de que ya tienes formas de mujer le rozó ligeramente los pechos incipientes y le pellizcó un pezón no me falles esta noche si me fallas lo pagarás caro no querrás despertar al dragón ¿verdad? Daenerys dijo que no y su hermano le dedicó una sonrisa cuando escriban la historia de mi reinado dirán que comenzó esta noche hermanita Viserys se marchó y Dani se dirigió hacia la ventana y contempló pensativa las aguas de la bahía podía oír los cánticos de los sacerdotes rojos y los gritos de los chiquillos harapientos que jugaban al otro lado de la hacienda deseó estar allí fuera con ellos descalza y vestida con harapos empezó a pensar en aquel lugar hacia poniente donde se extendía una tierra de colinas verdes y llanuras en flor en la que se alzaban torres de piedra oscura y caballeros con armadura cabalgaban bajo los estandartes de sus señores los dos raquis llamaban aquel lugar Raesh and Dahli tierra de los ándalos y en las ciudades libres se hablaba de ellos como ponientis pero su hermano la llamaba nuestra tierra para él aquellas palabras eran como una plegaria nuestra por derecho de sangre solo la traición nos la arrebató pero sigue siendo nuestra nuestra eternamente no se le puede robar a un dragón lo que es suyo el dragón recuerda pero Danin no recordaba nunca había visto aquella tierra y para ella no eran más que palabras Viserys tenía ocho años cuando salieron huyendo del desembarco del rey para escapar de los ejércitos del usurpador pero Daenerys no era más que un proyecto en el vientre de su madre en ocasiones trataba de imaginar cómo había sido todo la huida medianoche hacia roca dragón su hermano Raegar luchando contra el usurpador en las aguas ensangrentadas del tridente y muriendo por la mujer a la que amaba el saqueo de desembarco del rey a manos de los señores Lannister y Stark la princesa Elia de Dorne suplicando piedad mientras le arrancaban del pecho al heredero de Raegar y lo asesinaban ante sus ojos los cráneos bruñidos de los últimos dragones en las paredes del salón del trono donde el matarreyes le había abierto la garganta a su padre con una espada dorada ella había nacido en roca dragón nueve lunas después durante una tormenta de verano se dijo que fue espantosa la flota de los Targaryen quedó destruida y el viento arrancó enormes bloques de piedra de los parapetos su madre había muerto en el parto y aquello jamás se lo había perdonado Viserys tampoco tenía recuerdos de roca dragón porque habían huido de nuevo justo antes de que el hermano del usurpador se hiciera la mar con la nueva flota la guarnición tenía intención de venderlos al usurpador pero una noche ser Willem Darry y otros cuatro leales entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron junto con su haya protegidos por la oscuridad pusieron rumbo hacia el refugio que les ofrecía la costa Bravosi recordaba vagamente a ser Willem un hombretón corpulento y canoso que rugía órdenes desde el lecho los criados le tenían pánico pero con Dani siempre fue amable en aquel momento vivían en Bravos en la casa grande con la puerta roja allí Dani había tenido una habitación para ella sola y junto a su ventana crecía un limonero cuando murió ser Willem los criados le robaron el poco dinero que les quedaba y poco después el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle Dani lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre desde entonces habían seguido vagando por las ciudades libres nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar su hermano insistía en que los asesinos a sueldo del usurpador les pisaban los talones aunque Dani jamás había visto a ninguno al principio los magísteres arcontes y príncipes mercaderes estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen en sus hogares pero a medida que pasaban los años las puertas se les cerraron y sus vidas eran cada vez más míseras hacía mucho que se habían visto obligados a vender los últimos tesoros que conservaban y en los callejones y tabernuchas de Pentos llamaban a su hermano el rey mendigo Dani prefería no saber cómo la llamaban a ella Viserys siempre le prometía que recuperarían todo lo que les arrebataron y sólo vivía pensando en aquel día en cuanto a Dani lo único que quería recuperar era la casa grande de la puerta roja y el limonero la infancia que no había llegado a tener llamaron suavemente a la puerta las criadas de Ilirio entraron y se pusieron manos a la obra la anciana no hablaba nunca pero la jovencita lo compensaba con creces ayudó a Dani a meterse en la bañera cuya agua estaba casi hirviendo Daenerys no hizo ni un gesto no dijo nada porque el calor la hacía sentir limpia y además su hermano le decía a menudo que nada era demasiado caliente para un Targaryen mientras le desenredaban la cabellera plateada la chica le comentaba la suerte que tenía Drogo era rico guapo alto y valiente audaz en la batalla y el mejor jinete que había montado a lomos de un caballo Dani siempre había dado por supuesto que se casaría con Viserys ya que los Targaryen se habían casado entre hermanos durante siglos desde que Aegon el Conquistador había desposado a sus hermanas pero a pesar de que su hermano siempre le había dicho que tenían que mantener la sangre pura ahora hacía planes para vendérsela a un bárbaro las esclavas la ayudaron a salir del agua y la ungieron con un perfume de las llanuras Dodraki le pusieron el vestido de oscura seda color ciruela y se calzó las sandalias doradas mientras la anciana le colocaba la diadema en el pelo y le deslizaba pulseras de oro con incrustaciones diamatistas en las muñecas por último le pusieron el collar un torques dorado con grabados de antiguos jeroríficos valirios su hermano la esperaba en el recibidor y al verla llegar se levantó y la examinó con ojo crítico tenía un aspecto regio intervino el magisterilirio se movía con una delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento llevaba anillos en todos los dedos tenía los dientes amarillentos y podridos y se había aceitado la barba para que brillara como el oro de verdad que el señor de luz os llene de bendiciones en este día aventuroso princesa Daenerys es una auténtica visión alteza una auténtica visión drogo se quedará extasiado viserí replicó que se la veía flaca se había sujetado el pelo rubio plata con un prendedor de hueso dragón que le daba un aspecto severo se preguntó si a cal drogo le gustaría las mujeres tan jóvenes a lo que el magister respondió que mientras le hubiera le hubiera llegado la primera sangre era suficiente mayor para el cal sobre todo si era la hija del viejo rey y la hermana del nuevo su hermano respondió que a esos bárbaros les gustaban cosas raras como los niños los caballos y las ovejas a lo que ilirio recomendó que no repitiera esas palabras delante de cal drogo la ira relampagueó en los ojos de viseris mientras le preguntaba al magister si lo tomaba por idiota ¿os tomo por un rey? los reyes no adoptan las mismas precauciones que los hombres vulgares perdonadme si os he ofendido las calles de pentos estaban ya oscuras cuando se pusieron en marcha en el palanquín de ilirio su hermano a diferencia de Dani no se daba cuenta del hedor que desprendía el magister su mente estaba muy lejos al otro lado del mar angosto no les haría falta todo el calesar con diez mil hombres dodrakis podrían arrasar los siete reinos ya que había casas como los tirel los greillo y los martel que no querían al usurpador estos últimos deseaban vengar la muerte de Elia y sus hijos clamaban por su rey el magister le dio la razón explicándole que a lo largo y ancho de todo el reino los hombres brindaban por él en secreto y las mujeres bordaban dragones en los estandartes Dani desconfiaba de las palabras aduladoras de ilirio y de todo lo que procediera de él sobre todo cuando vio asomar una sonrisa de los labios del magister mientras Viserys se recreaba contando cómo mataría al usurpador y a los lannister cuando se detuvieron delante de la mansión de nueve torreones que la ciudad libre de pentos había regalado a Caldrogo uno de los guardias inmaculados les hizo una señal para que cruzaran la puerta fue insolente y brusco y Dani pudo ver cómo Viserys tenía la mano crispada sobre la empuñadura de su espada prestada en el interior de la casa los acompañaron hasta un salón recibidor en el que una vidriera de cristal representaba la maldición de Valyria un eunuco proclamó con voz alta y clara Viserys de la casa Targaryen el tercero de su nombre rey de los ándalos los rionar y los primeros hombres señor de los siete reinos y protector del reino su hermana Daenerys de la tormenta princesa de roca dragón su honorable anfitrión Illyrio Mopatis magíster de la ciudad libre de pentos la luz de la luna teñía las hojas con tonalidades hueso y plata mientras los invitados paseaban entre ellas muchos eran señores dos raquis de los caballos pero también había invitados de pentos Myr y Tiroj hombres velludos de los puertos de Iben y señores de las islas del verano de pronto con un escalofrío de temor Daenerys se dio cuenta de que era la única mujer entre los presentes Illyrio les mostró a los jinetes de sangre de Drogo y también a un caballero Joramormon un hombre de más de 40 años calvicie incipiente y vestido con una túnica color verde oscuro con el bordado de un oso negro sobre las patas traseras ante la sorpresa de Dani el magíster les explicó que el usurpador quería justiciarlo por traficar con esclavos y Viserys dijo que quería hablar con él antes de terminar la velada venid mi querida princesa susurró el magíster ahí está el cal en persona Dani sintió deseos de huir pero su hermano estaba mirándola sabía que si lo disgustaba despertaría al dragón se volvió y miró al hombre que la pediría en matrimonio antes de que acabara la noche Cal Drogo era un palmo más alto que el hombre de mayor estatura de la sala pero su andar era ligero no tendría más de 30 años tenía la piel del color del cobre bruñido y una trenza negra como la noche que estaba adornada con multitud de campanillas que tintineaban le colgaba por debajo de la cintura ¿le has visto la trenza hermanita? le preguntó Viserys agarrándola del brazo con tanta fuerza que le hizo daño ¿ves lo larga que la lleva? cuando un dozraki cae derrotado en combate le cortan la trenza para que todo el mundo sepa que ha sido avergonzado Caldrogo nunca ha perdido una batalla y tú vas a ser su reina Dani contempló aquel hombre tenía el rostro severo y cruel su hermano la golpeaba a veces pero no le daba el miedo de la misma manera que Caldrogo aterrorizada le dijo a su hermano que no quería ser su reina lo que quería era irse a casa Viserys la arrastró hacia las sombras fuera de la vista de los demás mientras hundía los dedos en la piel de la niña le preguntó cómo iban a volver a casa si se la habían quitado Dani se refería solo a sus habitaciones en la hacienda de Illyrio pero su hermano ni siquiera pensaba en aquello ni la casa grande de la puerta roja había sido un hogar para él la aferró con más fuerza todavía exigiendo una respuesta con voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas Daenerys le dijo que no lo sabía yo sí dijo él con voz cortante vamos a volver a casa con el ejército de Caldrogo y si para eso tienes que casarte con él y acostarte con él lo harás si hiciera falta dejaría que te follara todo su calasar los cuarenta mil hombres uno detrás de otro y también sus caballos si con ello consiguiera mi ejército da gracias de que sea solo Drogo venga sécate los ojos y Lirio lo trae hacia aquí y no quiero que te vea llorar Daenerys se giró y vio que era verdad el magíster y Lirio acompañaba a Caldrogo hacia ellos sonríe susurró Viserys y haz el favor de erguirte que vea que tienes tetas ya andas bastante escasa aunque te pongas derecha Daenerys sonrió y se hirió Este capítulo supone un punto de inflexión para el conjunto de la saga porque es el que nos hace percibir que el universo de Martin es mucho mayor de lo que pensamos que la historia no solo gira en torno a Poniente cruzamos el mar angosto hacia las ciudades libres y se nos presenta un nuevo continente diversas culturas y sobre todo una nueva familia lo que queda de la casa Targaryen Viserys y Daenerys son los restantes de la dinastía dragón y claman venganza y la restitución de sus derechos de nacimiento lo que ya a estas alturas de los libros augura una gran guerra futura en Poniente Siempre que empiezo de nuevo una relectura se me olvida que voy a tener que soportar a Viserys pero tengo que reconocer que con el tiempo he aprendido a apreciar el personaje por lo que es una persona trastornada por las horribles circunstancias que ha vivido y con aspiraciones casi románticas esa idea del rey que recupera su hogar y acaba con el terrible usurpador y con el mata reyes que asesinó a su padre que es la historia que él se cree y que se cuenta a sí mismo una y otra vez aunque nosotros sepamos que eso casi se acerca más a un delirio que a la realidad Yo sobre Viserys ya vamos a hablar más de él en futuros podcasts y lo único que quería decir hoy para introducir es hablar un poco del actor de esa serie que no puede ser nombrada de Juego de Tronos de Harry Joyce porque Harry Joyce merece ser nombrado en este podcast porque está vinculado a la obra de Martin más allá de la serie Juego de Tronos y es que Harry Joyce fue el actor elegido para ser el actor de doblaje como narrador de Fuego y Sangre porque si recordáis el primer actor de doblaje de la mayoría de los primeros libros de Canción de Hielo y Fuego que en esa serie que no puede ser nombrada era Roidotris hizo del piromante de la segunda temporada de Juego de Tronos el que era hacer fuego valirio a los Lannister que se lo había dicho los torreños antes claro pues murió pero bueno antes de que muriera ya estaba en mal estado de salud entonces como Harry Joyce es un actor que cuando le dieron el papel de Viserys se lo tomó muy en serio yo de hecho me atrevo a decir que el personaje de Harry Joyce de la serie superior de los libros cuando tiene más escenas tiene escenas solo claro en los libros solo tenemos el punto de vista de Daenerys con él por motivos evidentes en la serie tiene escenas sueltas sin Daenerys la famosa escena con Dorea cuando le cuenta un poco la historia de Aegon y los dragones y tal con la maravillosa Rosanne McKean que es muy debilidad pero bueno el caso es que vamos que Harry Joyce que es muy buen actor y además le mola porque cuando la ves por ahí sin la peluca pues no parece ese espantajo que fue en la serie entonces es un tío que le gusta muchísimo la obra de Martin salido de los libros y yo esto lo sé por él y Linda que lo comentaron en su día creo que le hicieron una entrevista hace años o al menos se iban bien con él y eso él y hay varios actores más que han ido en los libros pero yo recuerdo especialmente a él a Finn Jones que es Loras Tirell y a Barry Sancelmi será Ian McKersey un papelito impronunciable son muy muy fan de los libros y les gusta mucho y los han leído porque hay otros que no los han leído pero digo Harry Viserys ya digo cuando veáis a Viserys en la tele aunque es un personaje odioso ciertamente pero pensad que detrás hay un actor que es muy fan de la saga y que es nuestra voz en Fuego y Sangre y no lo sé si será la voz en los futuros en Vientos de Invierno será también nuestro narrador Fuego y Sangre es un libro largo y lo hizo él y lo hizo muy bien claro Fuego y Sangre es un libro Targaryen este capítulo se menciona la frase de la casa del dragón que ya lo diremos luego pero que me parece un dato así de trivial pero que es interesante Viserys es la voz el narrador de Fuego y Sangre de la versión original inglesa a ver yo con respecto a Viserys es otro cretino que va a la lista yo creo que voy a empezar a hacer una lista de cretinos de todos los que van apareciendo en bueno en Canción de Hielo y Fuego puede ser una lista larga lo estoy pensando pero sí que es cierto que como dice Berta hay que también entender sus circunstancias es un hombre que ya desde el principio se le describe como nervioso y yo no creo que sea solo un tema de personalidad sino que probablemente esto quizá Berta me lo pueda aclarar seguro mucho mejor no está bien es decir seguramente una especie de trauma si lo viéramos ahora con ojos del siglo XXI y así como también vimos cuando estuvimos hablando sobre el prólogo con ser Weimar Royce que decíamos que sentía la obligación de al ser un lord tener un cierto comportamiento de alguna forma siento que Viserys también se ve en esa obligación ya que claro según él es el único hombre que queda en su familia luego ya ahí empiezan las teorías y todo el rollo pero en principio ahora mismo es el único hombre además ha tenido una adolescencia y una juventud dura por supuesto ha ido de aquí para allá con lo puesto perdiendo lo que tenía vendiendo no solo lo material sino también sus propios recuerdos porque era un niño cuando todo ocurrió y solo piensa en eso solo piensa en vengarse y en recuperar el trono de su padre es capaz yo creo y se queda claro vamos de pasar por encima de todo el mundo de su hermana y de todo el mundo que aquí se me plantea una cuestión que es que no sé hasta qué punto es ambición y hasta qué punto es una necesidad como vital de reconstruir lo que se le quitó de tener una propia vida porque al final su vida se la han robado por decirlo de alguna manera y no sé hasta qué punto esa obsesión que tiene con recuperar el trono de su padre es simplemente un tema de honor o va más allá a nivel emocional y también a pesar de que ya os digo que Viseris a mí parece uno de los cretinos mayores del reino tiene a su hermana tiene a su hermana que por supuesto la utiliza en este capítulo y en adelante como una herramienta básicamente pero que estuvo con ella desde que prácticamente nació entonces claro yo no sé hasta qué punto él en su momento pensaba esta niña algún día será la herramienta ideal para conseguir lo que quiero pero fuera como fuera la cuidó estuvo con ella y le dio de comer entonces claro hay que darle un poquito de canchita a Viseris ya te digo entra dentro de mi lista de cretinos pero hay que darle canchita hombre sobre todo hay que tener en cuenta el contexto en el cual crece Viseris Viseris literalmente era llamado por la gente de manera totalmente despectiva y burlona como el rey mendigo y fue una persona que salió de Roca Dragón ya o sea no era ni adolescente ni nada pero pues estaba en una edad donde ya creas recuerdos donde ya has visto quién era tu familia hasta qué punto llegaba al alcance Targaryen en esa época en la cual eran los dueños de todo entonces sí es un cretino sí es más que todo un vendehumos sí y tristemente es lo que hace con Daenerys a él toda la vida le dice a Daenerys que Poniente es nuestra tierra nuestro sitio el lugar donde nos van a esperar donde hay gente que tiene banderas Targaryen escondidas esperando a que nosotros regresemos pero como decía ahora Beatriz es como esa necesidad por así decirlo patológica de de creerse que todavía hay gente esperando a los Targaryen de que todavía hay gente que le rendiría pleitesía y bueno a partir de ahí ver eso cómo puede afectar a un niño de esa edad de una forma Viserys se nos presenta como un personaje cruel y cegado por su única obsesión pero Martin no lo construye como un mero villano que lo es por sin más motivo sino que nos cuenta todos los eventos pasados de su vida que lo han llevado a esa situación que son la muerte de su familia y de su casa la muerte de su madre o lo que decía esto un poco Santi el depender de los favores de mercaderes ricos que los trataron primero pues casi como criaturas de exposición y después como mendigos y sin embargo Martin no cae en justificar su mal comportamiento hacia los demás y sobre todo hacia Dani en ese pasado trágico porque por mucho que haya sufrido nada justifica que trate tan mal a su hermana a quien debería cuidar y proteger eso ya lo sentimos nosotros en su primera aparición en este capítulo su crueldad se nota sobre todo en esta relación con Dani porque es una relación totalmente de abuso además es un abuso habitual en varias ocasiones Dani hace referencia a que el humor de Viserys cambia con facilidad lo que nos podría recordar un poco al carácter de Joffrey por ejemplo y también que la castiga de forma frecuente a lo que ellos llaman despertar al dragón Dani piensa seguramente porque el propio Viserys se lo haya dicho toda la vida que esta dinámica de abuso surge a partir de que la madre de ambos muriese en el parto de Dani y lo que es un paralelismo que vemos con la relación entre Cersei y Tyrion además en el caso de esta relación se añade creo yo un componente sexual por esto de que los Targaryen pues practican incesto y estos hermanos parecían tener asumido que su destino como los últimos dragones era pues contraer matrimonio y mantener pura la sangre de su estirpe no Viserys tiene ahora actitudes sexuales sexuales hacia su hermana en este capítulo incluso y si no recuerdo mal en Danza de Dragones Illyrio nos desvela que Viserys tenía intención de violar a Dani antes de venderla a Drogo pero ante todo su relación creo yo es un poco lo que decía Bea está marcada porque Viserys considera a Dani más una mera moneda con la que pagar un ejército para cumplir su obsesión y esto lo deja claro en la amenaza que hace al final del capítulo cuando ella simplemente pues estaba aterrada y a punto de llorar si Berta yo creo que lo has descrito a la perfección en primer lugar Viserys es un Targaryen muy Targaryen que entiende que evidentemente cuando tiraron la famosa moneda de los Targaryen salió cruz y está pues mal de la cabeza yo sobre lo que comentaba antes estaba pensando puede un personaje a la vez ser un personaje muy trágico que dé mucha pena y a la vez un auténtico cretino y un imbécil pues si y Viserys es el ejemplo de que un personaje puede ser patético de que te dé pena de lo triste que ha sido su vida de que su vida ha sido un auténtico drama y que al mismo tiempo no te dé ninguna pena porque es un miserable y todo lo que habéis descrito antes que es perfecto y me parece muy interesante y creo que realmente además está bien justificado y bien explicado el tema del componente sexual a mí la Danerys lo mencionó en el capítulo ella pensaba que se iba a casar con su hermano Danerys ha sido enseñada que los Targaryen se casan entre ellos porque la sangre del dragón tiene que mantenerse pura y claro yo personalmente soy hijo único pero no se me ocurre cómo puede ser crecer junto a un hermano mayor a quien tienes que ver no solo como un hermano mayor además carente de figuras paternas habéis mencionado antes Willem Darry bueno lo más parecido pero también no es una figura un poco distinto también por edad lo más parecido a una figura de autoridad por decirlo así que ha visto Daenerys que además asumir que va a ser su marido me parece muy interesante Berta que sabe de psicología un poquito seguro que nos puede ilustrar más pero que me parece o sea personalmente no puedo entrar en la cabeza de Daenerys todo lo que tiene que sentir cuando vea su hermano como tantas cosas a la vez su hermano mayor su figura protectora la persona la que sabe y a la vez la persona la que va a tener que acostarse y va a tener relaciones ya sabemos Daenerys ya sabe lo que son las relaciones sexuales ya ha tenido su primera menstruación ya es una adulta en este mundo tan cruel que además por lo que tengo entendido no es muy real esto ni siquiera en la edad media la gente se casaba con 13-14 años pero bueno otro podcast de diferentes hablar de Martín esos pequeños errores biográficos historiográficos pero bueno pero eso me parece que muy dramático todo vamos no vamos a engañar lo de Dani Viserys bueno la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que decís Javi por desgracia tal vez en la edad media no pero a día de hoy por desgracia hay lugares en los que hay niñas de 13 años que se siguen casando entonces es un drama pero es la verdad entonces yo a nivel de lo que decís del componente sexual claro yo ahora no pensaba en los capítulos que vendrán más adelante cuando comentáis todo esto de la violación pero yo a mí lo que me dio la sensación cuando él por ejemplo pues la observa le pellizca el pezón y tal yo tenía la sensación de que más que a nivel sexual era como si estuviera examinando un caballo quiero decir Viserys la va a vender es algo obvio entonces ella está examinando la mercancía y está mirando que lo tenga todo en su sitio que los pechos estén bien que esté lavada que esté guapa que no sé qué que los pezones que no sé qué pero en ese momento a mí más que el componente sexual me ha dado sobre todo en la relectura la sensación de que estaba examinando un caballo de decir y más nunca mejor dicho teniendo en cuenta que la quiere que la quiere casar con Caldrogo decir bueno cómo está el género es un poco la sensación que me ha dado entonces claro evidentemente como decía Javi desde luego es posible que haya un personaje con un pasado trágico y que la vez sea un absoluto cretino un abusador y una mala persona y tenemos el ejemplo claro en Viserys exacto es también el comportamiento más que sexual que también lo es es sádico porque es básicamente una faceta de Viserys pues es demostrar el poder el poder que ha perdido a través de la violencia pero lo que hablabas Javi sobre la naturalización que hacen los Targaryen de pues casarse entre hermanos claro nosotros no lo podemos concebir porque no está en nuestra sociedad no está en nuestra educación a ver no hemos sido educados para eso de hecho hemos sido educados para verlo como una aberración pero simplemente como todo como todos los constructos sociales que aprendemos desde que nacemos pues sería educarse en eso y para ellos es natural sabes no es que ella no sea capaz de diferenciar la figura de su hermano del que va a ser su marido sino que asume que eso es lo natural porque ella es una Targaryen y es lo que va a hacer ella no lo ve como una aberración porque nadie nunca le ha dicho que los Targaryen que los Targaryen se casen entre ellos pues sea una aberración para ella es lo natural y lo que tiene que pasar como las mujeres de Poniente también asumían que se tenían que casar pues con un desconocido o con cualquier señor de la guerra que se alíase con sus padres es un poco que le está en esa normalidad que nosotros ahora evidentemente en la actualidad pues vemos como algo algo aberrante también es curioso como en contraste a su hermano que está cegado por su ambición delirante Daenerys es una persona muy observadora y mucho más inteligente que Viserys ella es quien desconfía de la hospitalidad del magister Ilirio de sus regalos y de sus intenciones se nos presenta como más madura y sensata a pesar de ser bastante más joven y cito lo que piensa sobre Ilirio según los rumores tenía amigos repartidos por las nueve ciudades libres y aún más lejos en Baesdothrak y en las legendarias tierras que se extendían más allá del mar de Jade también se decía que jamás había tenido un amigo al que no hubiera vendido de buena gana por un precio razonable Tanya escuchaba los comentarios en las calles y oía aquellas cosas pero nunca se le ocurriría discutir con su hermano mientras este tejía sus redes de sueños es decir no solo desconfía de Ilirio sino que asume que su hermano está cegado por esos sueños inalcanzables y obsesivos de hecho un poco más adelante cuando Viserys cura que asesinará él mismo a Robert y a Jamie Lanester pues Dani es la única que ve que Ilirio sonríe de forma burlona ante el comentario son los detalles con los que Martin nos aclara que Dani es la verdadera protagonista de esta parte de la historia y desde ya comprendemos que la campaña de Viserys está destinada al fracaso y que ella es la única que tendrá pues una oportunidad para volver a Poniente aun cuando no sabíamos de la existencia de los dragones que eso después nos facilitaría esta visión y bueno tanto Viserys como Dani están marcados por los eventos de su infancia que es lo que comentábamos un poquito antes para Viserys ese punto de inflexión en su vida es el haber perdido su hogar a su familia y su posición así como la odisea que esto causó después pero para Daenerys todas esas historias sobre su familia su casa sobre Poniente y sobre el usurpador pues son solo eso historias ella no está obsesionada o marcada por esta perdida porque ella no ha perdido nada no ha llegado a conocerlo su vida ha transcurrido enteramente en esos vagando por las ciudades libres y no sabe lo que es ser una princesa porque nunca lo ha sido pero tampoco sabe lo que es ser una niña normal que como oíamos en el resumen pues es lo que desea muchas veces sí sobre todo tenemos que tener en cuenta que la Daenerys de los libros según tengo entendido tiene 14 años entonces hay que tener ver eso que sí que en el contexto de Canción de Hielo y Fuego y en el contexto medieval en general sabían que muy jóvenes iban a empezar a casarse y demás pero es que estamos hablando de una niña la cual han criado con fantasías prácticamente su hermano llenándole la cabeza de fantasías de historias de lo que él cree que va a pasar de lo que eran sus viejas epos a sus buenos tiempos pero es una niña que como decías tú Berta es una niña muy inteligente que se da cuenta que la están usando que literalmente su hermano la está vendiendo a una persona que él cree porque en ningún momento se ha dicho que vaya a ser así él cree que vendiéndosela a Galdrogo Galdrogo le va a entregar un ejército al final nos damos cuenta que pasa lo que pasa con mis series frente a la actitud que toma y es muy complicado ver eso ver como en ese contexto una niña tiene que pasar a ver todo esto a ver como la están perfumando y haciendo que se vea bonita para ponerla como carne en el mercado eso es muy complicado yo vengo a que decir una opinión que yo tengo ya desarrollada desde hace tiempo y estoy convencido y algún día Martin lo dirá lo que él mismo ha sugerido y es que George se equivocó con las edades de los personajes y para mí porque Denise es demasiado joven y Rob Starke es muy joven para ser un genio militar vale ayudado por tal 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 para John Nieves ser el comandante de la guardia de la noche nos podemos creer que en un repito yo no soy historiador ni soy sociólogo ni nada de esto y aquí la psicóloga la que sabe es Berta pero no es normal que una persona tan joven tenga la inmadurez y la inteligencia bueno en esta vida se aprende a golpes pero las cosas que suceden a nuestros personajes son demasiado jóvenes y la prueba para mí más clara de que George se dio cuenta de que cuando empezó a hacer la historia se había pasado con las edades de los personajes es su idea del saldo temporal que luego descartó que como ya sabéis pues George Martin pensaba hacer un saldo temporal después de Tormenta de Espadas que pasaban unos 5 años para que los personajes se hicieran más mayores y si que eran menciones expresamente a los niños Stark creo que también a Daenerys y Jon pero los niños Stark seguro ya cuando veamos luego Arya o sea las cosas que hace Arya con la edad que tiene Arya son muy locas entonces al final saldo temporal como sabéis no sucedió y bueno y nos quedamos con los personajes para mí con una edad un poco anormal repito que al final esto es una historia fantasía que hay dragones que hay zombies de hielo que te crees cualquier cosa pero yo mentalmente cuando leo Canción de Hielo y Fuego intento no fijarme mucho en la de los personajes y mentalmente le sumo 2 o 3 años pienso en la de los personajes de la serie que no debe ser nombrada que tiene más sentido parece más coherentes porque lo que has dicho Dani con 13 años me parece un poco demasiado la verdad si aquí tenía tenía dos apuntes primero con respecto a lo que ha dicho Berta a mí me parece muy curioso cómo Martin coge a dos personajes que han vivido prácticamente la misma realidad que son Daenerys y su hermano Viserys que han estado juntos toda la vida de Daenerys al menos y aún así cómo pueden tener dos perspectivas tan distintas no solo por la edad que también creo que es un tema importante es decir como decía ella misma en el capítulo ella ni siquiera había nacido cuando todo pasó y a partir de ahí pues ella yo creo que ve todo desde otro plano muy distinto al de su hermano ella la infancia que ella ha vivido es una infancia pues como bueno pues la casa de la puerta roja etcétera etcétera la infancia de Viserys no es ese creo que Viserys se marcha creo que es a los 8 años que se refugian en Rocadragón quiero decir toda esa infancia ya la ha vivido siendo el príncipe etcétera etcétera entonces es curioso cómo consigue con esos dos personajes aparte por supuesto de la relación de abuso que sufre Daenerys cómo consigue ¿no? cómo disociar a partir de una misma experiencia disociar esos caracteres tan distintos y con respecto a lo que decías tú Javi de las edades estoy totalmente de acuerdo contigo y es curioso porque en literatura siempre se dice que una cosa es la verdad y otra es la verosimilitud que es una cosa que se enseña siempre cuando alguien empieza a escribir ¿no? que es el hecho de que tú puedes crear un mundo en el que haya dragones en el que haya cosas fantásticas pero siempre tiene que haber una verosimilitud si los personajes que estás presentando sufren igual que nosotros en la vida real por decirlo de alguna manera tienen las mismas inquietudes tienen los mismos problemas evidentemente cada uno en su escala ¿no? esos personajes no están preparados a nivel pues eso de madurez como para enfrentar ese tipo de problemas si nosotros no lo estamos no sé si me estoy explicando es un poco complicado tú puedes crear ese mundo en el que hay dragones y los inviernos duran mucho tiempo pero siempre tiene que haber verosimilitud si no es como que se cae la historia y yo creo que es un poco lo que como tú decías Martín por lo que parece no ha dicho nada no sé si lo dirá algún día pero desde luego yo creo que ahí sí se equivocó se equivocó porque no es lógico una niña de 13 años puede sufrir el mismo destino de Daenerys sí como he dicho antes por desgracia sigue pasando pero las decisiones que toma a partir de esa situación son cosas que probablemente un niño de 13 años ni ahora ni en la época medieval sería capaz de tomar entonces ahí sí que creo que se patina un poquito pero bueno dentro de lo que cabe hacemos un esfuerzo y tiramos para adelante sin problema sí estoy de acuerdo yo creo que es un poco lo que decías tú Javi todo estaba planeado para el salto temporal que nunca sucedió y por eso los personajes se nos quedan un poquito jóvenes para la madurez que demuestran creo que el salto estaba pensado para ser de unos cuatro o cinco años y sumarle esas edades hubiese quedado mucho mejor para lo que sabemos que consiguen estos personajes que Jon sea Lord comandante que Daenerys sea la madre de dragones y Rob por ejemplo siendo rey en el norte le queda un poquito así demasiado joven yo en mi mente cuando leo también me los imagino un poquito mayores de lo que es un niño o una niña de 13-14 años de ahora porque en mi mente actual no se concibe que un niño tan pequeño pase las cosas que pasan ellos y un poquito lo que comentabas tú ahora Bea sobre la infancia de Daenerys pues tienes razón Daenerys no tiene una infancia común porque vive las consecuencias de ser de la realeza Targaryen pues sin haber sido realmente de esa realeza y el único recuerdo feliz que tiene es el que señalabas es estar con Ser Willem Darry y en la casa de la puerta roja de Braavos y a partir de este momento esta casa y el limonero que se dice que tenía junto a su ventana pues pasan a ser para Daenerys el símbolo de la felicidad de una infancia plena y su definición de hogar Daenerys en su intento de recuperar este sentimiento de pertenencia a un lugar pues se pasará el resto de la saga haciendo referencia a la puerta roja de Braavos y toda su motivación como personaje pues se ciña a esta búsqueda a recuperar la felicidad perdida la busca entre los Durraquis la busca en Merín y presumiblemente la buscará en Poniente pero como se deja claro en este capítulo ella no conoce Poniente y Poniente la recibirá como la extraña y bárbara que es para ellos así que por mucho que ella pelee por volver a la que cree que es su casa nunca recuperará ese sentimiento que cree haber perdido y así creo yo que hace Martín ahí reside parte de lo trágico que es el personaje de Daenerys al fin y al cabo es una niña buscando un hogar que realmente no existe Sí bueno vamos a tener muchos capítulos de Daenerys para analizarla aquí en Juego de Tona luego en Chocarreyes tiene muy pocos capítulos curiosamente solo tiene cinco yo creo que porque se dio cuenta Martín que su historia tenía que avanzar en paralelo a lo que estaba sucediendo en Poniente para que convergía en el momento adecuado y era un poco difícil de gestionar los tiempos teniendo en cuenta todos los viajes y las distancias que hay en esos y entonces digo vamos a hablar muchísimo de Daenerys en muchos podcasts sobre la Casa de la Puerta de Rojo que también va a aparecer muchísimo este podcast es cuando este capítulo y este podcast es cuando se nos ha contado perfectamente Bea en el resumen cómo llega ahí cómo sale de ahí sus primeros recuerdos es una obsesión clara de Daenerys es el lugar feliz yo Berta aquí es la que sabe también como digo psicología pero el lugar feliz cuando tienes un problema piensa en tu lugar feliz el lugar donde estar a salvo en Harry Potter sería como tu animal espiritual el Patronus esas cosas pues esto es la Casa de la Puerta Roja la verdad es que lo ha explicado tú muy bien Berta yo creo que es su niñez su único recuerdo de paz su único recuerdo de felicidad y yo creo que el drama de Daenerys es que va a estar toda la vida buscando una casa de la Puerta Roja sin darse cuenta de que no sé cómo decirlo que no puede ella es Targaryen ella es Fuego y Sangre y ella no ha nacido no ha sido criada no tiene la mentalidad y ni siquiera si tiene las capacidades para vivir tranquilamente una casa con la Puerta Roja y eso es el auténtico para mí drama del personaje de Daenerys que está anhelando algo que yo creo que ella no puede llegar a conseguir exacto es que ella no es solo que ella no pueda llevar una vida sencilla que es básicamente lo que ella desea en muchas ocasiones sino que la casa de la Puerta Roja representa también un poco esa infancia perdida a la que nunca puedes volver un poco a Caitlyn también le pasa un poco ese sentimiento cuando es muy de pensar en el pasado como algo mucho mejor y mucho más brillante que el presente y a Daenerys le pasa un poquito lo mismo se empeña en buscar ese sentimiento de felicidad que solo sintió durante ese corto periodo de su vida sin darse cuenta de que no va a volver y que esa casa de la Puerta Roja no está ni en Poniente ni en ningún lugar que ella lo busque porque no es un lugar es un estado de felicidad que realmente no existe y además de presentarnos a Viserys y a Daenerys y continuando un poco en el podcast este capítulo nos introduce a nuevas culturas y costumbres que existen en esos sobre todo se nos habla de Pentos y de los Tozorraquis estas culturas se presentan muy diferentes a las de los Siete Reinos y destacan sobre todo el culto a Rolor y la esclavitud como principales diferencias entre esos y Poniente y ambos temas serán clave en el arco de Daenerys en el futuro de la saga así Martín enriquece la construcción de su mundo y le añade nuevas cuestiones no solo políticas y mágicas sino también morales en este sentido también Martín muestra una de sus principales moralejas es que los bandos buenos y malos son unos u otros dependiendo de la perspectiva en la que nos pongamos y el entendimiento de la historia lo rige quien la cuenta así cuando nos enteramos de los eventos de la rebelión de Robert por ejemplo a través de los ojos de Caitlyn y Ned todo era una campaña de Robert por recuperar a la mujer que le habían arrebatado y acabar con el malvado rey loco pero para Daenerys y su hermano es una historia de traición de como su hermano murió por la mujer a la que amaba y como un sanguinario guardia real traicionó al rey al que había jurado proteger lo curioso es que todos tienen razón porque en las guerras no suele haber buenos o malos absolutos y tristemente lo que se puede aprender de todo lo que se nos cuenta aquí es que ninguno de los dos bandos consiguió nada tras enfrentarse Robert no recuperó a Lyanna Ned no recuperó a su padre ni a sus hermanos Regar no protegió a sus hijos ni vivió para cumplir sus profecías y Aerys provocó la caída en desgracia de su casa la guerra no les llevó a un lugar mejor porque básicamente no hay finales felices en la guerra yo creo que también sobre todo es lo que vemos aquí es como Martin nos muestra la mayoría de sus participantes dentro de sus historias de sus personajes no como buenos o malos sino como buenos o malos dependiendo de quien lo vea como tú muy bien decías Berta vemos empezamos a construir bueno empieza Martin a construir todo un mundo en el cual vemos que hay diferentes idiomas vemos que los Dothraki no hablan el idioma común por ejemplo para empezar por ahí y es un idioma que luego Daenerys vamos a ver cómo va a tener que para poder vivir en esa sociedad va a tener que empezar a aprenderlo va a tener que empezar a asumir de que no no todo el mundo va a ser igual que ella o que la sociedad en la cual ella más o menos se desenvolvía y bueno en este capítulo no lo vamos a ver pero en los siguientes capítulos sobre todo de Daenerys vamos a ver cómo las costumbres de cada uno de los pueblos son tan tan diferentes hasta el punto de que cuando llegue en un futuro muy muy lejano Daenerys a Poniente pues en mucha gente no me parecería raro que le tuviera muchísimo miedo por el simple hecho de que ella está trayendo a los bárbaros más bárbaros que existen a ojos de los ponientes prácticamente como pueden ser los de Otraki y bueno y no solamente de los ponientes de la misma gente de esos los ve también eso como un pueblo salvaje y vemos a través de sus ojos que no al final no todos son tan malos por así decirlo y eso es algo que a mí realmente me encanta de Martin que al final trata de construir a todos dentro de una escala por así decirlo de grises para que no ni nos enamoremos ni nos desencantemos de los personajes y de las culturas desde un primer momento sino que te enganchen de que te enganchen de que te hagan querer saber más de que llegues hasta el punto de vista donde como dice Javi en la serie que no debe ser nombrada desarrollen todo el idioma como tal y haya gente que al igual que hay gente que habla Cuenya o que habla Sindaril pues hay gente que hoy en día puede hablar de Othraki y eso para mí es una cosa que marca es algo que hace totalmente diferente y relevante a la obra de Martin Sí de la misma forma que en el capítulo de Catelyn el que analizamos la semana pasada veíamos como desde la mirada de ella descubríamos este mundo del norte de los dioses del bosque de dioses del arciano etcétera este mundo que a pesar de llevar tantos años viviendo allí le sigue pareciendo desconocido aquí Martin hace lo mismo con Daenerys en el momento en el que ella entra a la finca de Caldrogo en Pentos y ve todo ese crisol de culturas ella se queda realmente maravillada de todas las diferencias culturales no solo a nivel evidentemente lo que comentaba Berta antes de la esclavitud cosas mucho más profundas sino simplemente el aspecto la forma de vestir la forma de peinarse de comportarse también aparece la figura del inmaculado que más adelante también conoceremos a mí sinceramente me maravilla y esto lo tengo que decir porque mientras hacía el resumen decía es que no sé qué porque es un capítulo largo y decía es que no quiero quitar cuando por ejemplo está describiendo cómo la visten cómo le ponen las pulseras con amatista cómo llevan las campanillas en la trenza o en las barbas o lo que sea es tan bonito es tan bonito todo eso como lo explica te lo imaginas tan bien en tu cabeza todo eso y además lo hace de una forma que te ayuda también a ti a nivel personal a referenciar porque no es todo súper inventado tú puedes perfectamente relacionar ciertos aspectos de esas culturas con lo que nosotros tenemos a día de hoy en nuestro planeta en todas las culturas que hay entonces es tan bonito como lo hace que es realmente maravilloso y en cuanto a lo que comentábamos de la rebelión de Robert y todo el tema realmente los niños Targaryen no dejan de ser víctimas colaterales de lo que ocurrió entonces bueno yo creo que lo interesante aquí que refleja Martin también es cómo las decisiones que tomaron adultos en un momento dado condicionan la vida de los niños y no solo la condicionan en pues eso en cómo ellos tienen que acabar viviendo mendigando o yendo de aquí para allá sino también a nivel emocional como eso ha provocado pues por ejemplo que Viserys tenga esa absoluta obsesión por recuperar lo que se le quitó a su padre en su día o cómo Daenerys ha tenido pues como decíais vosotros muy bien antes la tragedia de su vida que es intentar encontrar un lugar feliz que nunca encontrará entonces también me parece curioso señalar el hecho de que de que Martin también dice esta circunstancia que ocurrió hace años ha provocado que hoy en día los personajes estén como estén hay un claro ganador y un claro perdedor eso de momento es así pero como decía Santi esa escala de grises que nos construye hace que no podamos estar muy bien digamos del lado de nadie que realmente nos demos cuenta pues como decía Berta que la guerra no conoce de ganadores ni de vencedores a otros niveles yo se iba a comentar cuando ha mencionado antes Santi el tema de los lenguajes que yo recuerdo cuando estaba leyendo ver Bea el resumen me quedo en plan loquísimo de como ha pronunciado como era la fosa el Andalus no se como lo has dicho en Dothraki pero vamos que me queda me he quedado me he quedado impactado la verdad ante como lo ha dicho Bea pero bueno que hay que decir que Martin siempre ha dicho que él no es filólogo él no es Tolkien y que él no él no crea lenguajes que él se le ocurrió en algunas palabras sueltas en Dothraki se le ocurrieron algunas palabras sueltas en Valirio pero que él no tiene estudios ni conocimientos para desarrollar luego el lenguaje y vengo entonces aquí a presentar a la figura que es un filólogo que bueno que trabajó para la serie que no debe ser nombrada pero también para muchas otras se llama David J. Peterson en Twitter es D.D.albs o sea D.D.al y luego UBS y es un filólogo que dice ahora si veis su Twitter está trabajando ahora para Dune Motherland The 100 The Witcher Shadow and Bone y una serie que no ha mencionado por tres y que igual es el Señor de los Anillos también pero no sabemos pero bueno Tolkien ya tiene todo desarrollado por supuesto sus lenguajes pero me refiero que este hombre fue el que yo no sé muy bien exactamente cuál es su currículum previo pero la HBO contactó con él de alguna manera para que desarrollara los lenguajes para esta serie que no debe ser nombrada y se va a convertir ya en un meme pero bueno y entonces todo lo que tenemos de Dothraki que sí que está desarrollado como lenguaje de hecho creo que se puede aprender en Duolingo en una de estas plataformas de aprender lenguas me suena que el Dothraki está porque David Peterson este lo creó pues lo hizo él entonces el Valirio si no tengo recuerdo mal creo que no está desarrollado como tal como estructura de lenguaje repito no soy filólogo pero el Dothraki sí ya digo y es mérito de este hombre David J. Peterson de DalVS en Twitter exacto es una variedad de culturas que enriquecen el mundo de Martín y que se desarrolla más adelante en capítulos posteriores y que seguramente pues examinaremos en próximos programas lo que hablábamos también de que la guerra pues no conoce de ganadores y vencedores como bien decía Beatriz pues es quizás una lección que la propia Daenerys tenga que aprender en el futuro como bien señalaba Santi Poniente muy probablemente la reciba como una extraña bárbara que dirige a un montón de Dothrakis y eso pues le marcará su campaña pero también hay otro otra figura que marcará mucho la llegada de Daenerys a Poniente porque sabemos que habrá una segunda danza de los dragones y muy probablemente esta guerra sede contra Aegon VI o el supuesto Aegon VI en este capítulo ya podemos observar como Ilirio no cree realmente en la causa de Viserys porque casi se burla de él y aunque en su momento no entendíamos su motivación pues ahora sabemos que todo toda esta preparación correspondía a un plan mediante el que el calasar de Drogo serviría a la causa de Aegon VI el plan inicial que se nos explica mucho más adelante a nivel de danza de dragones pues era casar a Daenerys con Drogo y cuando volviesen de Baes Dothrak reunirles con su sobrino y con la compañía dorada que juntos pues partirían hacia Poniente como un ejército imbatible no se aclara en ningún momento eso sí que pretendían hacer con Viserys si se dice que Ilirio pretendía que se quedase en Pentos pero él finalmente decidió ir junto con el calasar yo creo que podemos afirmar que antes de que se reunieran pues tanto si se quedase en Pentos como propiamente pasó después en el calasar pues que Viserys sufriría un trágico accidente que no le permitiría llegar ni a conocer a Aegon todo este plan sin embargo cambió cuando Drogon murió y Daenerys revivió a los dragones porque a partir de entonces sería la propia Daenerys la que sería la esposa de Aegon y juntos volverían a Poniente sobre dragones lo que sería como muy épico pero Daenerys usó los barcos que fueron a buscarla para dirigirse a la bahía de los esclavos a por un ejército pues sin saber que la compañía dorada ya la estaba esperando y finalmente el plan vuelve a mutar después de que Tyrion intervenga convenciendo a Aegon de dirigirse solo a Poniente y hacer que Daenerys pues se esfuerce a volver esto en mi opinión es el giro que condena toda la campaña de Aegon porque Daenerys va a volver sí eso es verdad pero no le gustará nada ver que pues que un supuesto Targaryen ya ha tomado su trono y sobre todo porque muy probablemente Aegon ya tenga otra reina a su lado o esa es mi idea por lo menos todos estos planes que eran muy complejos y muy ambiciosos hacen que los lectores nos preguntemos por la motivación de Varys e Ilirio para armar todo este entresijo de conspiraciones sabemos que a estas alturas de los libros todavía no existían los fuego oscuro pero una de las teorías más extendidas en este sentido es la que cuenta que su motivación vendría porque ellos mismos estarían emparentados con los fuego oscuro y que el falso Aegon sería pues parte de esta línea familiar no sé qué opináis vosotros si Aegon es verdadero es falso es fuego oscuro y cuál creéis que es la motivación de todos estos planes de Varys e Ilirio bueno pues la verdad con respecto a esto de Aegon tengo que reconocer que yo siempre pensé que Aegon era verdadero hasta que hasta que escuché podcast que me lo desmintieron pero reconozco que yo siempre había pensado reconozco que es una persona ingenua en ese sentido y siempre pensé que Aegon era verdadero luego cuando vas escuchando las teorías de podcast también de webs etcétera pues claro lo reflexionas un poquito más entonces probablemente probablemente sea falso pero yo como me gusta aferrarme la primera impresión que tuve cuando leí los libros las cosas que creí en ese momento porque me gusta esa experiencia me gusta que el autor me sorprenda no soy muy fan de las teorías en realidad porque me gusta que el autor me sorprenda con su escritura y también que cuando lo lea diga ostras yo llevaba tanto tiempo pensando que era así y resulta que es de otra manera pues probablemente que es falso pero me gustaría pensar que es verdadero por lo que os comento pero bueno no sé ya se irá viendo creo yo estoy convencido de que es falso creo que hay muchísimos argumentos para ello creo que de todas maneras como nos pusiéramos a hablar ya en el primer podcast de Aneris de la conspiración fuego oscuro este podcast durará 5 horas y tampoco es plan yo solo lo ha explicado perfectamente Berta como Martín al principio no se le habían ocurrido los fuego oscuro como es un pensamiento que viene después que incluso Lilina también lo ha contado en su día pero bueno sobre lo que ha dicho Bea que me ha parecido muy interesante el tema de que el autor te sorprenda hay una fase famosa de Martín aparte de no sé si controvertido pero Martín ha dicho que no le gustan los fanfics sobre todo los de pagos y los que o sea que tú hagas un dibujo y un relato de personajes de historia vale pero como que ganes dinero que hay gente que lo hace haciendo fanfics de personajes que han sido creados por un autor y que el autor no se lleve dinero por ellos pues no le gusta por eso cuando dices que Juego de Tornos es un fanfic con presupuesto pues Martín igual lo aprobaría porque HBO le pagó y le pagan mucho dinero a Martín para hacer esa serie entonces digo es una declaración controvertida de Martín y la otra declaración de Martín controvertida sobre justo lo que ha dicho Bea es el tema de las teorías ha dicho Martín que a él no le gusta ver foros de teorías no le gusta leer teorías no quiere ver lo que preguntan los fans de las cosas que si un tiene una convención le pregunta pues tendrá que responder o muchas veces no da respuesta o da respuestas un poco para distraer la atención de hecho cuando veamos luego a la sección de teorías del podcast vamos a ver cómo responde Martín cuando le hace una pregunta que no quiere responder pero a Martín le gusta sorprendernos si dentro de que le gusta sorprendernos implica que él no quiere leer teorías para no verse influenciado por ellas él muchas veces ha hecho mención a una cosa que los lectores descubrieron que yo creo que tenemos claro por cómo lo expresa que es el R más el igual a J y yo creo que él quería como tenerlo un poco oculto pero eso hay un ensayo en los terrenos este no es nada el podcast del R más el igual a J pero que ya en el año ya a los seis meses de que se publicara Juego de Tronos ya había gente en internet antes de que existiera incluso a vuestro R2.org que ya hablaba del R más el igual a J entonces como que Martín quiere sorprendernos y a costa de no ver nunca teorías ni ver nunca lo que los fans estamos teorizando de hecho es interesante porque Martín que lleva años limitando sus apariciones públicas y por ejemplo cuando va a la World Corps no hace charlas específicas sobre Canción de Lle y Fuego hace charlas sobre las Wildcats habla charlas sobre su vida sobre la narrativa sobre otras obras y yo creo que eso no sabe que está en un punto en que se ha teorizado no de todo pero si no de casi todo su obra y no quiere tener que estar diciendo en las conferencias pues no te puedo responder esto pues no te puedo responder esto pues lo leerás en los futuros libros porque al final es un poco rollo si yo creo que frente a lo que decías Javi se convertiría en un eterno eso en un eterno no te puedo contar y pues no no sé se convertirían en entrevistas muy monótonas porque todas irían iguales lo que sí pues frente a lo que estábamos hablando hace un momento yo creo que nos lo dejan bastante en claro sobre todo en eso en las profecías de Quaid y todo este tipo de cosas que Aegon no es un o sea no es un Targaryen de verdad lo vemos y lo hablaremos ya en un futuro de que muy posiblemente pues sea hijo de Lyri y de Serra que Serra al final sería un a fuego oscuro y frente a esto veríamos que el que tendríamos que preocuparnos porque fuera un Targaryen de verdad y lo es sería pues Jonny Bay y ya está serían los únicos dos Targaryen que quedarían y frente a eso ver cómo lo resuelve Martin en los libros ya vimos en la serie qué pasa pero queremos leerlo sobre todo por favor exacto es un poquito también diferenciar entre lo que es una teoría y lo que es un spoiler que muchas veces coincide yo creo que en el momento me acuerdo de hecho del momento en el que leí la de R más L igual a J mi cabeza implosionó no sé decir ni la palabra y y supe que acababa de leer pues lo que era realmente lo que va a ser la historia de Jon ¿no? y entiendo que a Martin no le guste porque es bueno pasarte años construyendo tu mundo para que alguien que es así muy listo porque hay que ser muy listo para pillarlo porque yo personalmente no lo fui pues venga a contárselo a todo internet ¿no? y en cuanto a lo que hablábamos de Aegon Sexto o Fuego Oscuro o lo que sea y Daenerys y sobre el enfrentamiento que tendrán o no pues estoy segura de que lo comentaremos en futuros programas pues cuando hablemos de Danza de Dragones por ejemplo aunque faltan bastante bastante tiempo hasta que lleguemos allí este en definitiva es sin duda un capítulo que nos abre un montón de cuestiones relevantes para el resto de la saga así que Javi cuéntanos un poquito que se nos presagia en este capítulo bueno tenemos múltiples presagios sobre el futuro de Aerys Targaryen sobre el tema de Poniente cuando dice que se siente una princesa luego se convertirá en reina como ya sabemos hace una de Tormenta de Espadas pero no es reina de Mirin ya veremos si es reina llega a ser reina de Poniente en algún momento de la historia es un capítulo que realmente Martín pone muchos cimientos sobre el futuro de la historia pero yo me quedé a fijar en un presagio que no está tan debatido y que no está no es tan evidente como otros que es el presagio de Daenerys volviendo a Rocadragón sabemos que Daenerys nació en Rocadragón es Daenerys de la Tormenta porque nace en mitad de una tormenta enorme su madre muere en el parto como las tres cabezas de dragón yo creo tanto Daenerys como Jon Nieve como Tyrion Anister las tres piernas su madre en el parto y es una figura vea que es la experta en figuras narrativas pero lo de tener al protagonista huérfano es bastante habitual en las narrativas en general pero ella nace en Rocadragón ella estuvo poco tiempo en Rocadragón se nos cuenta en este capítulo unas semanas hasta que pues tiene que huir con Willem Darry y esta compañía que hemos mencionado también en la parte de preguntas y luego pues huye está en la casa de la puerta roja la cual hablaremos luego y demás pero ella nace en Rocadragón y en este capítulo me pareció muy interesante releyéndolo y escuchando el resumen que ha hecho Bea como menciona cuando habla de su casa habla de desembarco el rey y Rocadragón hay menciones reiteradas y repetidas a Rocadragón un Rocadragón que no vamos a ver en todo Juego de Tronos que hasta el prólogo de Choque Reyes uno de los capítulos más largos y no es más largo en toda la sala donde conocemos Stannis Baratheon no vamos a ver Rocadragón pero Daenerys es de Rocadragón Rocadragón es el asiento original de la casa Targaryen los Targaryen cuando llegaron de Valyria antes de la maldición gracias a ese famoso sueño de Daenerys la soñadora se fueron a Rocadragón no se fueron a lo que es el actual desembarco del rey no se fueron a lo que es el actual puerto blanco no se fueron a Rocadragón mira que había islas en Poniente mira que hay islas en la costa tiene sentido que sea en la costa oriental de Poniente pero se fueron a Rocadragón Rocadragón es un sitio muy importante para los Targaryen y en la serie que no debe ser nombrada Daenerys volvió a Poniente por Rocadragón y me parece muy interesante me parece que yo creo que ahí Benioff y Baze si no es una cosa que les contó George Martin fue una muy buena idea de ellos yo personalmente creo que encaja muchísimo creo que tiene mucho sentido que la primera piedra de Daenerys el primer paso de Daenerys cuando vaya a Poniente sea a Rocadragón que ya veremos en su centro de operaciones o en su centro logístico como en la serie es a Rocadragón pero desde luego que el primer sitio de Daenerys que pise Poniente tras tantos años de ausencia sea Rocadragón quizás al final de Vientos de Invierno a mi me parece muy interesante y os quería preguntar que os parece a vosotros si yo estoy completamente de acuerdo y estoy 100% convencida de que el primer lugar de Poniente que visitará Daenerys es Rocadragón ya no solo por sentido narrativo de que la reina dragón vuelva al hogar ancestral de los Targaryen sino porque ya no solo porque la serie que no debe ser nombrada como dices tú que casi parece Voldemort pues que lo hiciese sino porque le veo mucho sentido y además porque creo que Rocadragón está siendo preparada por Martín para tener ese destino se ha quedado vacía la están saqueando tiene toda la pinta de que se va a quedar abandonada como una especie de isla incluso maldita con muy poquita gente que vive allí cuyos reyes bueno los reyes o los señores que han vivido allí han caído en desgracia y creo que ese es el camino que está marcando Martín pues para dejarse la vacía a la llegada de Daenerys y todo todo su ejército yo creo que si Daenerys volverá primero a Rocadragón en principio por lo que decimos a nivel logístico parece lo más es lógico como dice Berta también se está preparando todo mucho para que sea así pero también creo que hay un componente emocional interesante porque Daenerys al final siempre se debate entre no ser como su padre o ser como su padre en esa diátriba que la consume y con la que no dejo de pensar con el tema de la furia Targaryen y del fuego y sangre entonces aquí yo creo que dentro de lo que se dice si me pongo en la cabeza del mapa de poniente pienso que si Daenerys tiene que aterrizar y digo aterrizar porque doy por hecho que eran lomos de un dragón los dos puntos claves serían a Rocadragón o directamente Desembarco del Rey entonces creo que Rocadragón correspondería un poco a la Daenerys estratega la Daenerys más emocional y a la que quiere hacer las cosas bien porque si Daenerys aterriza en Desembarco del Rey probablemente lo va a tener más complicado precisamente Rocadragón está tranquilo está despejado es el momento Desembarco del Rey no entonces se verá digamos entre comillas obligada a tener un comportamiento más targariano más como su padre y no voy a nombrar a la serie que no debe ser nombrada ni a lo que ocurrió allí pero bueno realmente si lo pensamos a nivel lógico yo creo que sería lo más lo más normal y con respecto y esto es un apunte que no tiene nada que ver pero me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Javi de los huérfanos hace poco leí que el tema de que haya muchos protagonistas que sean huérfanos es porque eso les da como un motor para avanzar dentro de la historia sin que tengan las enseñanzas ni la protección emocional que les puede dar un padre o un progenitor y es como que les obliga a enfrentarse a las dificultades sin tener los conocimientos previos que te puede dar un padre y es una forma de acentuar el arco del personaje por supuesto dentro de Juego de Tronos que es una obra tan rica pues claro hay huérfanos de un tipo y hay huérfanos de otro tipo pero que en muchos casos se presenta así para que el personaje digamos pueda acentuar ese arco de desarrollo y pueda aprender más que si lo hiciera protegido por unos padres o por una figura paterna y bueno sí frente a si va a volver ella por roca dragón creo que viendo ahora estaba viendo mapas mientras hablaban por situación geográfica es normal y también más allá de la situación geográfica por el hecho de que es su casa ancestral es el sitio de la que la arrebataron a ella prácticamente cuando era una bebé por lo tanto vamos a ver cómo cómo desde allí empezará pues su resurgimiento por así decirlo en lo que sería Poniente así que creo que pues tendría todo el sentido del mundo que volviera por este sitio sí además ya no es sólo que tenga todo ese sentido sino que yo considero que a la altura temporal que va a llegar Daenerys a Poniente va a ser Aegon el supuesto fuego oscuro o no el que va a estar ocupando ese marco del rey y roca dragón sería como el sitio seguro al que ir para que Daenerys evalúe toda esa situación para ver si es aliado enemigo y también es una puerta que le acerca un poquito más al norte de cara a conocer pues a personajes que serán claves que estarán en el norte en ese momento más al norte de ese marco del rey por aquel por esa línea temporal voy a retroceder un poco la pregunta porque ya si he dicho que el presagio es que pase por roca dragón y esto viene totalmente al pelo con este podcast del primer capítulo de Daenerys Targaryen que es en Pentos cuando está hablando Santi yo tengo un mapa de poniente en mi cuarto el de The Lands of Ice and Fire y yo veo que realmente estoy girando la cabeza un poco mientras hago por eso se me oye un poco raro pero tengo el mapa detrás de mí realmente roca dragón está bastante al norte está bastante al norte si Daenerys viene a poniente por el sur si Daenerys viene a poniente desde Mir desde esa zona la parte más sur de esos pero roca dragón está muy cerca de Pentos tú no coges el mapa poniente y coges Pentos y roca dragón y están al lado si vas desde Pentos a poniente lo que te pilla más cerca a ver tienes un poco también la costa sí, sí, a ver puedes llegar a la costa un poco más arriba del Cabo de la Ira pero el primer sitio la primera isla grande es roca dragón repito si coges el sur de poniente igual no tanto pero por donde está Pentos sí entonces es que yo ya os pregunto Daenerys volverá a pasar por Pentos antes de supongo que en viento sin viento antes de llegar a poniente porque ahí desde luego tiene cosas pendientes por Illyrio por todo lo que hemos ya precomentado de Illyrio y Varys que ya tenemos en futuros podcast pero ¿vosotros creéis que la última parada de Daenerys en esos va a ser Pentos volviendo a donde está aquí en su primer capítulo? ¿qué os parece? sí, sí, sí yo creo que sí porque además está todo lo que se nos abre en Danza de Dragones sobre los tratos que se hacen entre los Martel y entre ay ahora no me sale el nombre los compañeros los compañeros que van con Quentin Martel y el príncipe desarrapado que quiere recuperar Pentos y yo creo que todas esas conspiraciones que hay alrededor de Pentos pues van a llevar a que Daenerys tenga que pasar por ese camino pues para resolver todas esas cuestiones que se abren en Danza de Dragones hay un personaje más que es el príncipe desarrapado que queda mucho para verlo y ese era un Lord Pentosi un triarca que bueno que de hecho a Tyrion le pide el pago de Pentos como pago por sus servicios a Daenerys era a Tyrion sí pero bueno pero que igualmente el príncipe desarrapado está vinculado a la trama de Daenerys porque Tyrion ya está trabajando o va a estar trabajando para Daenerys lo que yo me refiero es que Daenerys y su corte incluyendo a Tyrion tiene cosas pendientes en Pentos y ya digo el presagio era volver a Droga Dagonia y parecer bastante un anime y yo creo que lo de Pentos tiene también bastante buena pinta entonces también a Tiberio también te convence a Tyrion si me convence si me convence bastante y eso me hace pensar es que bueno vamos a abrir aquí un montón de debates a partir de esto pero la relación entre Illyrio y Daenerys a ver es que quiero hacer una diferencia aquí en la profecía de Quaithe que le hacen danza de dragones que le dice que no se fíe del Senescal para mí el Senescal es Varys y yo veo a Varys muy ligado a la causa de Aegon pero no tanto a Illyrio Illyrio creo que está más ligado a la causa de Daenerys entonces esto a mí me hace pensar que quizás haya una escisión entre la relación de Varys y Illyrio porque cada uno puede apostar por uno u otro y el pasar por Pentos le daría a Daenerys esa oportunidad pues de hacer un trato con Illyrio o incluso aliarse con él en contra del plan establecido no sé es una teoría pero porque yo veo a Illyrio que ha dado demasiado por la causa de Daenerys y que la va a ver como el caballo ganador que es por lo que suele apostar el magíster yo de hecho el otro día vi una foto perdona Javi vi una foto en internet que estaba como por imágenes la profecía si la llegamos a encontrar os lo aseguro que buscamos como ponerla en redes sociales y era precisamente eso lo que tú decías que el Senescal perfumado era la imagen de Varys así que si encontramos esa foto me gustaría ponerla en redes si yo solo voy a decir que lo del Senescal perfumado que dentro de 6 años o 7 cuando hagamos el podcast de Danza de Dragones de la profecía de Martín es tan perro y tan troll que es que el Senescal perfumado tiene que ser Varys por lo que ha comentado Berta como se llama el barco en el cual están viajando Tyrion, Lannister Jorah, Mormont y Mocorro el Selesari Coran que la traducción es a la lengua común el Senescal perfumado o sea nos da dos candidatos tan claros que puede ser cualquiera de los dos perfectamente ya hay quien dice que puede ser Marwyn puede ser el archimaestre Teóbal pero bueno tenemos tanto a Varys como un barco que literalmente se llama el Senescal perfumado y los dos encajan absolutamente en la teoría es como cuando te pones a hacer la profecía de Zorahai y encajan Jon y Dany encajan casi a la perfección y ves la muerte y ves la profecía de Zorahai y Daenerys y dices es perfecta y ves la muerte de Jon y dices es perfecta entonces Martín es muy perro es muy troll para estas cosas entonces yo no sé ya digo es un debate para el futuro pero el Senescal perfumado va a traer tela esa forma que tiene Quaid de hacer las profecías que dices chica habla claro por favor es que yo siempre tiendo a ejecutar lo que se le llama la navaja de Ockham la explicación más sencilla suele ser la correcta y yo personalmente al leer Senescal perfumado mi mente me lleva directamente a Varys pero sí que es verdad que es muy curioso lo del barco aunque me pareciaría un poco rara la construcción de no te fíes nombre del barco para mí la explicación más sencilla es Varys y es un poco a lo que iba que Varys lo veo muy además Varys está en contra totalmente de la magia y la magia es lo que representa Daenerys así que veo a Varys intentando cortar sus planes de Daenerys y al mismo tiempo a Illyrio intentando apoyarla porque la ve como la ganadora que es lo que le que iría un poco en contra de la teoría de los fuegos oscuros de que él fuese un fuego oscuro porque no creo que fuese contra su propio hijo pero está ahí y es todo especular la verdad sí bueno eso era en cuanto a los presagios de esta semana que originalmente era Roca Dragón pero esto son la magia del podcast que las las conversaciones se van desarrollando y ahora hemos pasado apentos la teoría de esta semana que yo creo que realmente no es muy conocida porque además surgió como la contrateoría de esta que de hecho sería anterior que es sobre la casa de la Puerta Roja y la teoría de esta semana para que datamos es si la casa de la Puerta Roja donde se crió Daenerys de la cual hemos hablado antes no era otra que el palacio del señor del mar de Bravos concretamente una parte una especie de zoológico la casa de fieras del palacio del señor del mar de Bravos bien la contratoría mucha gente decía que esta Daenerys no la casa de la Puerta Roja no estaba en Bravos porque Daenerys menciona a los limoneros y hay dos menciones explícitas en Canción del Lio y Fuego Martín jugando con nosotros en la cual se nos dicen que en Bravos no crecen los árboles tenemos tantos capítulos de Arya Stark como de Samuel Tarly en el cual se nos menciona que en Bravos no crecen los árboles entonces Daenerys recuerda estar en Bravos una casa con la Puerta Roja y un limonero pero entonces en Bravos no hay limones pues entonces no se crió en Bravos entonces mucha gente creyó la teoría hay un ensayo en los terrenos que habla un poco sobre la metatoría es decir porque la gente ve siempre tres pies al gato creyendo que el limonero se refiere a que Daenerys se crió en Dorne entonces pues mucha gente pensaba que realmente Daenerys se crió en Dorne porque como en Bravos no hay árboles pues no puede tampoco árboles frutales no hay limones no hay limoneros entonces pues cuando Daenerys pensaba que estaba criando en Bravos realmente era en Dorne en un sitio en que estaba protegido de pues oculto que sabemos que ahora Martell estaba trabajando para restauración Targaryen todo este famoso pacto del doble matrimonio de Daenerys con con el pobre Quentin de Viserys con Arian en fin pero la teoría yo esta la dejo como anticipo como que también digáis que os parece pero yo vengo a defender la otra teoría que dice que la casa de la puerta roja es el palacio del señor del mar de Bravos bien a ver no me quiero enrollar mucho pero bueno el mapa de Poniente de The Lands of Ice and Fire al principio no hay un mapa específico de Bravos y según cuentan el mismo Helio Helio García ha comentado que George Martin quiso que expresamente aunque Bravos sea la ciudad sin árboles que hubiera árboles bosques y una casa de fieras en un sitio muy concreto de Bravos que es el palacio del señor del mar de Bravos cuando pongamos este podcast compartiremos en nuestras redes la imagen del mapa de The Lands of Ice and Fire y como si hacemos zum al palacio del señor del mar de Bravos vemos que hay un sitio en que aparece como una especie de bosquecillo una casa de fiera es decir como una especie zoológica una jaula y pues como unas construcciones que hay allí ¿no? bueno entonces claro ¿de dónde sale que este sitio es la casa de la puerta roja? bueno en primer lugar vemos que Daenerys en su historia es familiar con animales exóticos lo cual es un poco raro ¿vale? es una chica que ha viajado mucho por su infancia pero durante cuando viajas ves animales normales ves caballos ves vacas pero ver cebrallos ver mantícoras ver basiliscos Daenerys ha visto animales muy extraños en su infancia y eso no es algo normal ¿no? ¿cómo Daenerys ha visto tantos animales raros? ¿cómo Daenerys sabe lo que es una mantícora? lo veremos en capítulos futuros de Daenerys en este libro pues un poco raro ¿no? entonces bueno cebrallos también son animales raros y también los ha visto Daenerys bueno es una cosa extraña y además sabemos que Daenerys tiene una visión claramente de la casa de la puerta roja con el con el limonero está presente en la casa de los eternos entonces claro ¿por qué George Martin le dice al responsable del mapa de la Sunfire y eso lo ha confirmado Helio que cuando hicieras el mapa de Braavos hiciera la casa del señor del mar de Braavos dijeras pon un jardincito pon un bosque y pon un zoológico qué curioso ¿no? y qué pasa que es que a George Martin le han preguntado alguna vez oye George ¿podrías contarnos un poco más de Daenerys de bueno de porque la casa de la puerta roja y demás y George Martin siempre se ha negado a dar más detalles por ejemplo la pregunta de los fans literalmente Daenerys recuerda un limonero fuera de la casa fuera de la casa de la puerta roja en Braavos pero los limoneros no crecen en el clima frío y nublado de Braavos ¿es esta discrepancia significativa? ¿esto apunta a futuras revelaciones en el paso de Daenerys? muchas gracias y dice George Martin eres muy perceptivo esto apunta a sí sería decir mucho entonces yo sumo los elementos y me sale que Daenerys se crió en el palacio del señor del mar de Braavos y que George Martin no lo ha revelado nos ha dejado esta pistita en la mesa pero no lo ha revelado ¿por qué? porque claro es un desvelar algo muy importante la máxima autoridad de Braavos está custodiando durante años en su casa a la persona más buscada por Robert Baratheon a la última Targaryen que si bien John Arryn convenció a eso es una cosa que comentaremos después en podcast futuros pero John Arryn convenció a Robert para que no mataran para que no mandaran nunca asesinos a Daenerys seguramente fuera una invención de Viserys lo de estaban asesinos detrás de nosotros por todas partes es una revelación muy importante que el señor de Braavos imaginaos si se desvelara políticamente igual hasta Robert sería capaz de declarar la guerra a Braavos si se entera de que ha estado custodiando el señor de Braavos a Daenerys a Viserys Targaryen legítimos señores de Poniente según la dinastía Targaryen cuando aún hay parte de Poniente que sigue siendo fiel a los Targaryen ¿qué os parece a vosotros? ¿que la casa del señor de Braavos es la casa de la Puerta Roja o la casa del limonero es una casa en Dorne donde Doral Martell estuvo cuidando protegiendo y criando a Daenerys y a Viserys para que no se enterara a Robert a ver yo viéndolo desde el punto de vista de pues lo que nos cuentan los libros lo que está puesto en las mismas en la en la wiki de hielo y fuego en westerners.org a ver si tú mismo estás diciendo que el mismo Martin ha dado la orden de que en el mapa específicamente se ponga ese árbol estamos hablando de que es el señor del mar de Braavos es la persona como tú mismo decías más importante de la zona ¿qué nos hace esto? nos hace ver que siempre nos muestran que en Braavos la gente pues en esos en esos en general la gente es muy excéntrica y la gente con poder lo es mucho más siempre mira lo que nos dicen de cómo es Ilirio de cómo vestido de cómo es su su casa y demás ahora estamos hablando de una persona que es la persona más importante de Braavos tiene una casa de fieras ¿quién no le quita a él de que pueda tener el árbol que quiera? por así decirlo y hombre vemos que es el mismo señor de Braavos el que funge como testigo del del pacto que hacen entre Oberyn Martell y ser Willem Darry así que a partir de ahí que era de lo mismo que hablábamos al inicio a partir de ahí pues no se me haría raro de que como decíamos al inicio todos los favores que se le hacen a Daenerys y a Viserys son pensando en un futuro son pensando en lo que nos pueden dar a futuro estos dos cuando si logran su cometido regresen a Poniente y conquisten entonces pues partiendo de ahí vamos a a decir de que sí de que puede ser de que Daenerys haya sido criada en Braavos y pues que la casa que ella recuerda sea esa sea en la misma casa en la cual prácticamente desde un inicio ya vemos como a Daenerys la han tratado de vender siempre al mejor postor y como desde el inicio pues el mismo ser Willem ha hecho en ese mismo sitio un pacto ya para comprometerla ella si yo opino que realmente la la casa de la puerta roja está en Braavos y es ese emplazamiento de animales que tenía el señor del mar porque es lo que más coincide con todas las pruebas que que tú mencionabas Javi y además porque creo que Daenerys tenía la edad suficiente para saber dónde estaba ella misma y ella misma reconoce que esa casa estaba en Braavos que es posible que Daenerys de algún modo no supiera o le mentiesen de en el lugar en el que estaba no lo creo se me haría un poquito raro que Daenerys siendo cuando siempre está recordando que nunca ha pisado poniente pues no recordase haber pisado Dorne o cualquier otro lugar yo creo que sí que es la casa de 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 Braavos porque además se menciona que recuerda como las vigas de esa casa estaban adornadas con conceptos de animales lo que correspondería básicamente a una casa de bestias que era lo que lo que era la casa del señor del mar o ese edificio que tenía en el jardín con árboles exóticos entre los que seguramente había un limonero creo que no cabe duda es un poco lo que decías tú Javi buscarle los tres pies al gato e intentar justificar que estaba Dorne cuando lo más simple es que no que estaba allí pero lo que sí que me parece muy interesante es lo que dices lo que el misterio que mantiene Martin en torno a esa idea cuando realmente es tan relevante para la narrativa que el señor del mar estuviese compinchado con los Martel o con con Willem Darry no sé no sé si no conocemos a ese señor del mar de hecho no sé si es el mismo señor del mar que hay ahora mismo no sé es que recuerdo que en juego de tronos Sirio Forel que fue primera espada del señor del mar de Braavos dice que fue del antiguo señor del mar de Braavos que no sé si es el mismo que estaba cuando en la infancia de Daenerys o si cambió y luego Daenerys fue a la casa de ese nuevo señor no sé si coincidieron en el tiempo con Sirio Forel y los niños Targaryen allí así que realmente no sé qué implicaciones tendría que el señor a nivel narrativo y a nivel hasta el punto de que Martin mantenga ese misterio pues que que hubiese apoyado a los Targaryen sin más no creo que ahora tenga mayores consecuencias que a lo mejor Daenerys pase por allí y pues se acuerde de la casa no sé a ver yo yo creo que hay un yo creo que Martin tiene dos elementos en la historia para desvelar esto sabemos que Martin había escrito mucho de Aria en Braavos mucho que de hecho en Vientos de Invierno tenemos solamente un capítulo luego tenemos el capítulo de Mercy ya conocemos pero hay un yo no sé si llamarlo la Martinología pero el estudio de lo que ha escrito Martin y lo que va contando Martin en su blog y esas cosas pero bueno está bastante bien documentado que Martin había escrito mucho de Braavos 2011 2012 2013 y dicho Martin ha dicho que dice yo podría escribir solamente una novela de historias que pasan en Braavos es una localización que le fascina mucho por es un sitio en plan pues muy político esas callejuelas además política más magia por los hombres sin rostro y tal y todo el tema de el señor del mar el banco de hierro es un sitio muy guay la verdad es que es un sitio ya hemos dicho más veces que Martin crea mucho mejor personajes que lugares pero Braavos es un lugar bastante chulo y casi es un personaje entonces precisamente Martin está escribiendo mucho sobre Braavos a la vez que se publica The Lands of Ice and Fire entonces eso también tiene sentido que le comente a los que están haciendo el mapa oye pon esto aquí en el mapa que no pasa nada porque lo pongas no pasa nada nadie se va a sorprender es como lo de lo de lo de las famosas el cuerno de Sam que le dijo la traducción en español le dije a los de James oye Sam se lleva el cuerno a Braavos pero nada es un detalle sin importancia pero bueno lo que digo lo que iba a comentar es que justo estamos hablando de una época en la que Martin escribe mucho de Braavos entonces me parece muy interesante el hecho de que posiblemente quizás a través de un capítulo de Arya podríamos llegar a obtener una pista que además la tipa cosa que seguro que Arya no se da cuenta pero nuestros lectores sí de que Daenerys ha estado en el palacio señor del mar de Braavos sabemos que bien el palacio señor del mar de Braavos es consciente de la existencia de Daenerys porque es uno de los testigos o es uno de los partícipes en el famoso pacto doble matrimonio que mencionaba antes de Viserys con Arya Martell y de Daenerys con Quentin entonces que es el famoso pacto que firmado además con William David testigo con Oberyn Martell además que le presenta Quentin a Daenerys en Danza de Dragones entonces digo el señor del mar de Braavos estaba compinchado pero una cosa es estar compinchado para testigo de firmar un pacto y otra cosa es tenerle años criándose ahí a Daenerys y a Viserys o al menos durante un tiempo yo creo que encaja en todo muy bien pero ya digo yo creo que además este apunte de Martín está escribiendo mucho de Braavos me hace pensar que podía ser un capítulo de era quien lo desvelara la otra opción es que fuera a través de Arya Martell que es el otro punto de vista dorniense pero claro como Arya no viajó a Braavos porque era una niña Oberyn Martell está muerto William Darwin está muerto pues igual sea más por la parte de las locas aventuras de Arya en Braavos ya digo que Martín ha dicho que pueda arpar un libro pero que podría desvelarlo por ahí por esa a través de esa línea que me digo es muy de Martín que nosotros eléctricos nos enteramos pero Arya no pilla la referencia recordemos que también Arya no pilla la referencia de que evidentemente que son Varys y Lirio quienes están hablando en Juego de Tronos cuando están conspirando con los dragones y están hablando de Daenerys son Varys y Lirio nosotros lectores podemos deducirlo pero Arya en nuestro punto de vista no se entera creo que si repitiera esta figura para desvelar esto pues molaría a ver con respecto a eso hay que recordar que en el momento en el que muere Ser Willem los echan de la casa entonces en ese sentido pienso que si estuvieran en Dorne no tendría demasiado sentido eso pienso que el señor del Mar de Braavos tenía un compromiso que los protegió los cuidó también por lo que comentáis del pacto pero desde luego no tendría sentido que los echaran de Dorne a no ser que yo me esté perdiendo algo y hay algo que no haya tenido en consideración pero recordamos que ellos no se van por las buenas sino que los echan de la casa y ella llora cuando se tienen que marchar y por otro lado teniendo en cuenta que Viserys lleva toda la vida comiéndole la cabeza a su hermana que si Rocadragón que si Poniente que si no sé qué probablemente si hubieran estado en Dorne en algún momento se lo hubiera mencionado aunque ella fuera muy pequeña y no se enterara porque al final Dorne sigue estando en Poniente y Poniente es la obsesión de Viserys entonces en ese sentido yo creo que de alguna forma se hubiera mencionado y de momento ya no solo en este capítulo sino en más adelante no se ha dicho nada de todo eso por lo tanto es un tema como decía Berta en un momento anterior de buscar la solución más sencilla y más fácil y desde luego teniendo en cuenta eso de que en Braavos no crecen los árboles y tal y que aquí ella conoce animales salvajes y tal y limonero y no sé qué yo creo y más lo del mapa de The World of Ice and Fire que decía Javi sin duda pienso que realmente pues sí que es la casa de este señor sí es que ahora que lo mencionas Bea estoy dudando porque en este capítulo no sé si se dice que fue el mismo señor del mar el que los echó o si fue uno nuevo no no se dice se dice que le echan que el señor de la casa les echa es decir que muere que los criados le roban y que los echan lo puedo buscar pero diría que no se comenta si es el nuevo si es el antiguo lo voy a mirar porque no estoy segura a ver Sirio Forel fue primera espada del señor del mar de Braavos y ya no lo es eso implica que igual ha habido un cambio de gobierno yo pensaba casi seguro que el de ahora es nuevo pero se menciona que el nuevo de ahora el que está ahora Ferrego Antarion dice que está enfermo entonces igual es viejo también yo asumo que es el anterior por lo que estoy viendo en la wikia no hay una constancia de que haya habido un cambio solamente se dice que el pacto este de Oberyn Martell y tal fue testigo señor del mar de Braavos pero no me puedo me puedo equivocar me puedo equivocar oyentes pero que yo creo que ha habido un cambio pero por lo que veo no está explicitado en el texto perdona tito textual vale dice cuando murió a ser Willem los criados les robaron el poco dinero que les quedaba y se marcharon y poco después el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle Dani lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre eso es lo que dice vale no lo especificas que ahora me estaba comiendo yo la cabeza en plan claro es que se dice que es el nuevo entonces había coincidido con Sirio Forel y ya me estaba montando yo mi teoría bueno probable igual lo de Sirio Forel no sabemos tampoco nada de su pasado sabemos que fue primera espada pero no sabemos cuándo o sea tú inventa Berta yo soy muy de inventar es lo que tiene y bueno si no tenemos nada más que añadir sobre esta teoría que yo creo que se nos ha ido un poquito al tiempo de las manos diría que hasta aquí el análisis de este capítulo como siempre podéis enviarnos ya las preguntas relacionadas con el siguiente capítulo y de entre las que nos enviéis como ha dicho antes Santi escogeremos escogeremos una y contactaremos con el autor de la pregunta elegida por si queréis enviárnosla mediante un audio y que vuestra voz también aparezca en este podcast además os recuerdo que podéis enviarnos las preguntas pero también vuestros comentarios sobre este programa a través de nuestras redes sociales la canción continúa en Facebook e Instagram y arroba la canción pod en Twitter nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa la canción 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 la canción